40 pues nada alba mañana ya llega el gran día y de warm up has lanzado como adelanto cuatro temazos que son temazos como aprendiendo el sexo bling bling zorra remix y pussy que es el último single ahora de las cuatro canciones que se estrenan el mismo día que el ep necesito que me hagas tu apuesta cuál crees que es la que más se va a pegar pues estoy entre dos judas es que no estoy entre tres es que yo espero que se pegue entre cuatro justo seguro tres de cuatro yo creo que seguro pero si tengo que poner la mano en el fuego la 44 se filtró hace tiempo y ya está como pegada así que esa se va a pegar seguro pero no dudo nada de las demás la verdad bueno vamos a hablar un poco de pussy que es el último single y que ha llegado con un pedazo videoclip que a mí me ha recordado mucho a los de internationally o los de bling bling por así como el set un mismo set dos colores los pedazos outfits y tú siempre has dicho que en tus canciones como que te inspiras mucho en el día a día y en momentos concretos que te van pues eso llamando la atención así que quiero que me cuentes un poco en qué momento dices voy a escribir una canción que se llame pussy y que va a hablar de esto bueno creo que yo primero me decanto por el pit o sea si me pones un beat que me gusta rápidamente me quiero montar o que me hace transmitir algo que ya me activa el cerebro y me empiezan a salir ideas me intento montar y así fue o sea me empecé a montar en el beat lo primero que salieron fueron los versos y luego iba buscando un hook como muy sencillo y repetitivo y bueno básicamente es eso nos quedamos un poco como qué palabra qué palabra puede ser qué palabra puede ser al final fue como pussy obvio y además también como yo desde el principio que empecé usé el mote de pussy quemada pues fue como redondo y ya tiramos para ante con pussy vale genial y ya a partir de ese título la letra rodó sí bueno en realidad fue como al revés primero empezaron los versos y ya fue sólo como el estribillo y dudamos de que estribillo poner hay una frase a mí de pussy que yo creo que es mi favorita que es la de tengo la habilidad de de saber quién es de fiar y quién no vale y yo realmente es que creo que es un don porque hay personas que lo tienen y otras que no lo tienen y yo por ejemplo no lo tengo entonces necesito que me llegas tú por ejemplo tres red flags o alerta roja cuando conoces a una persona que te digan va esta persona no es de fiar bueno yo quiero creo que tampoco es así como tan fácil esto esto y esto pero sí que es obvio que la energía para mí es algo súper importante y la transparencia o sea si siento que una persona está hablando y está adornando mucho está pretendiendo de pintarse de algo mejor de la idea que él tiene de lo que es en la cabeza o eso y lo intenta maquillar un poco bueno lo que llamamos un poco un fantasma si siento algún algún tipo de indicio de eso de las cosas adornadas o todo demasiado como perfecto o pretendiendo ser perfecto ya para mí es una indicación clara de que esa persona no es transparente y por lo tanto no es de fiar entonces esa es una de las ese es uno de los kits vale ese me lo guardo sí yo creo que es algo así muy evidente y además yo creo que tú eres una persona como que pareces muy natural y muy espontánea y es verdad que cuando te encuentras con personas que es como no tiene pinta de que sea no funciona te voy a contar una anécdota que para mí fue muy curiosa y es que cuando escuché pussy que fue cuando salió justo coincidió que a los pocos días fue una exposición de una sexóloga que había convocado a varios artistas y pues traían como propuestas diferentes pero el tema central era la representación de la vagina vale porque la sexóloga se había dado cuenta en sus consultas de que una enorme cantidad de mujeres no tenían o sea se auto censuraban a sí misma su placer y no conocían sus propias vaginas entonces tú crees que esta realidad es así o sea que hay una gran cantidad de mujeres que no tienen esa relación con su propio cuerpo como de una manera forma libre yo creo que puede ser depende es que todo depende del contexto del entorno de esa mujer de la educación todo depende de muchas cosas es obvio que muchas partes del mundo en muchas partes de nuestro país quizás malas mujeres no se las educa de una forma de que puedan explorar con su sexualidad libremente o puedan hablar de ellos sin que sea un tabú así que yo creo que lo más importante es eso o sea intentar con educación un poco o sea suena muy tópico pero educación sexual al final simplemente poder hablarnos sin que sea algo incómodo o algo que te tenga que hacer sentir extraña al menos por mi parte yo con mis colegas o las chavalas de mi edad siento que no es nada tabú y que hablamos de nuestras experiencias tan tranquilas igual que lo podrían hacer los hombres y pienso que está bien que sea así 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 que no sé no sé cómo es la realidad pero esperaría que cada vez fuera mejor y que cada vez las mujeres tuvieran más confianza para realmente poder quererse a sí mismas y así explorar mucho más y pasarse lo mejor y quererse más vale entonces queda claro que también va guial tiene buena relación con su pues sí obvio bueno hablando también de todo este tema de cuerpo de relación mujeres y cuerpo yo creo que es una cosa que genera muchísimo conflicto a nosotras mismas y ya aún más si se meten otras personas de por medio la sociedad u hombres y bueno era imposible no sacarte el tema que ha sido más así polémico últimamente que ha sido en relación al mensaje que lanzó arcángel lo de si quieres que te respeten como mujer bueno quieres que te respeten como mujer pero te pasas enseñando el culo en redes sociales y de tus palabras que lanzaste tú luego después que me parecieron súper acertadas me pareció también como muy significativo que tú dijiste que para ti había sido como un desengaño porque era un artista al que admirabas y de repente te encuentras con que esas son sus opiniones y yo creo que eso es algo que pasa muchísimo con con actores o con cine libros como que de repente te gusta mucho alguien y descubres pues en este caso que es un machista cuando a ti te pasa eso tú que haces dejas de consumir en este caso la música sabes separar entre artista y obra cómo lo vives tú eso bueno yo no creo mucho tampoco en esto de la cancelación o sea a mí al final lo que más lo que más me gustaría por parte de arcángel sería que pudiera hacer una canción hablando de lo que puede haber aprendido hablando del respeto hacia la mujer hablando de todos los tipos de cuerpos de la mujer o whatever como hacer una canción que fuera un statement respecto a algo que haya aprendido de esta experiencia de que no se quede con la misma mentalidad que ha demostrado que venía teniendo y bueno obviamente fue como fue triste para yo creo para mí para muchas chavalas que hemos sido muy seguidoras de él y nada y si sorprende porque al final quizás o sea quizás no probablemente gracias artistas como él y otros yo es o sea si yo no hubiera escuchado música como la de él y otros artistas probablemente no haría la música que hago y ni me expresaría como lo hago ni fuera tan libre sexualmente porque al final son los primeros artistas que hablan de la mujer sexualmente hablan de una mujer libre que si sale que si hace esto que si lo otro que si le gusta cuando le hago tal le gusta cuando le hago cual entonces es como que choca sorprende porque al final quizás es este tipo de artistas el que más nos ha influenciado a las mismas artistas que ellos dicen que no que no merecen respeto o a las mismas mujeres en general no sean sean artistas o no que se expresan de esta forma y que según ellos no merecen respeto entonces es impactante cuando te pronunciaste sobre esto también hablaste sobre mensajes que te llevaban bueno que te llegaban y dijiste una cosa que es muy importante que es mantener un respeto a todos los cuerpos de la mujer sean estos operados o sin operar y esto también me recuerda que hace poco hubo una mesa de debate de la asociación española de cirugía estética plástica donde hablaban de que algo muy sorprendente en nuestros días es que cada vez hay un mayor de número mayor número de adolescentes que llegan a las clínicas a hacerse retoques y que eso no había pasado nunca no como que los retoques y tal eran una cosa como que las mujeres o los hombres se hacían en edades más avanzadas entonces tú crees que hay un culto excesivo hacia esa imagen perfecta o que por otra parte es positivo también que tengamos la capacidad de cambiar nuestro cuerpo de acuerdo a nuestros gustos o incluso a cánones también porque a veces puede ser canon bueno yo pienso que al final cada uno es libre de su elección y creo que sí que tenemos que ser un poco más conscientes de cuando cuando estamos haciendo algo por ya una presión social no sea por por encajar en algo por yo no estoy en contra de que la gente cambie cosas pero sí que veo muy triste tener que llegar a ese punto por encajar en algo o por no al final o sea y obviamente creo que la mujer lo vive mucho más que el hombre no obvio hay muchos hombres que se retocan y que se hacen liposucciones y pero siento que la mujer tiene otro tipo de presiones respecto a ciertas partes del cuerpo o cierto tipo de apariencia que a veces es muy muy impuesto por la sociedad y ya no tanto lo que tú quieres o lo que tú quieres mejorar no sé yo siento que cada uno puede hacer lo que quiera pero sí que es cierto no lo vamos a negar que hay muchísima más tendencia y está mucho más normalizado y hay que vigilar porque al final desde tan joven no sé quizás es mejor primero aprender a aceptar aceptarte a ti mismo y aceptar otras ciertas cosas que es necesario para no estar constantemente obsesionado en encajar en x bueno ahora vamos a ver ya al tracklist de warm up estrenas dos nuevas colaboraciones aparte de las que ya han salido que son con rema y con quea vale cuéntame un poco por qué decidiste involucrar justo estos dos artistas y en particular a cada uno con su tema la decisión fue lo que sentíamos que orgánicamente más iba a funcionar con el color de la canción y con mis versos y con como yo entraba en la canción ambos fueron primeras opciones de colaboraciones para estos temas para estos temas sí 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 mucha suerte en la verdad porque rema fue solicitado que da igual pero sí sí también en relación a a zorra remix cuando tú sacaste zorra la primera antes de que fuese remix yo creo que desde el primer momento la gente lo entendió y en parte seguramente fuese también tu intención como un himno al feminismo y sobre todo a la sororidad no a ese en plan de sí que te crees que me vas a tú nos vas a vacilar a todas pero estamos unidas y al final somos nosotras por eso yo creo y a mí me pasó y yo creo que a más gente también que si pensábamos en una colaboración de este tema veíamos como más a una mujer que a un hombre y por eso a la gente yo creo que también le chocó un poco encontrarse con raro alejandro tú crees que que salga raro alejandro cambia el significado de la canción o para ti se mantiene igual obviamente lo cambia a ver el estribillo sigue siendo el mismo y yo lo canto y él lo canta el otro era un himno solamente de mujeres y de la fuerza de las mujeres y la unión de las mujeres y esto es un pimpinela versión urbana y además no pretende ofender ni nada ni ser machista ni nada de eso simplemente es como un enfado un desamor entre un hombre y una mujer que es otra temática que es súper normal en todos los temas y en toda la música y que es cantada por hombres y por mujeres es más me parece bacano que también un hombre cante sobre el desamor con la rabia y con la furia porque también lo pueden sentir porque las mujeres también les hacemos sufrir a veces no sólo somos nosotras las que tenemos que estar guilladas haciendo temas de desamor así que me pareció guay y además yo no estaba planteando de hacer un remix de zorra pues raúl quiso hacerlo y que me dijo alba quiero hacer remix de zorra y yo dije joder a mí me encanta raro alejandro me encanta su música es un tema en él con el que no pensaba hacer un remix ahora ni trabajar ahora pero si él quiere y él lo siente orgánico que quiere montarse seguro que lo va a hacer bien que por ejemplo yo también lo hice con bombón no era un tema mío no estaba dentro del plan pero escuché el tema lo escuchaba escucha me decía es que yo me tengo que meter en este tema y le pedí a kafu hacer el remix seguro que él no lo tenía planteado pero salió bien por lo mismo con zorra remix es cierto que es otro significado pero mira es otro matiz y es otro y otra idea para el remix diferente a la canción original las mujeres estén todas juntas en combo celebrando que se pongan la original y las que estén cabreadas y estén pensando que quieren matar al otro y los hombres que quieren matar a la otra pues en sentido figurado obvio pues que se pongan el remix y ya sí mola al final es como escuchar dos canciones parecidas diferente a mente pero que tienen como sus esos sus historias diferentes imagínate que tú realmente hubieses querido hacer un remix de zorra antes de que te lo propusiese propusiese a raro alejandro y hubieses querido involucrar a una artista femenina se te viene algún nombre en la cabeza que tú digas guau me hubiese gustado que esta chica estuviese conmigo en esta canción bueno pues por el día de la mujer hice una entrevista con carol g ella elegía algunas artistas que a ella le gustaban y me quiso entrevistar y ella me dijo ay que se me se me adelantaron para el remix no sé qué en plan el día de la mujer o sea hace nada me refiero a que me lo dijo mucho después que saliera el remix ya y por qué no me lo has dicho tal si tú le hubieras metido muy bien no sé qué y ella es que se me pasó tal pues con ella me hubiera gustado la verdad lo lógico es que después de un gran estreno como puede ser ahora el ep venga una gira o por lo menos una serie de conciertos y es verdad que así como otros proyectos musicales sí que han sido más adaptables a las nuevas medidas de seguridad que se exigen yo en tu caso lo veo como muy difícil no porque es mucha fiesta entonces tú tienes pensado readaptar o reinventar tu directo o más bien esperar a que las cosas vayan mejor para poder volver a hacer lo que hacías antes yo ya decidí esperar como el verano pasado y este verano si se puede hacer voy a hacer algunas cosas porque también tengo ganas tengo ganas de sentir el contacto de mis fans aunque sea más poquito a poco y tenga que repetir los shows y hacerlo todo más pequeño y sí que es cierto que no sé si podré desmontar toda la parafarnalia que yo solía desmontar y toda la escenografía que yo solía montar con un tema de aforos de tamaño de escenarios y todo eso pero algo algo tendré que hacer sí yo creo que más que pasarlo mal tú lo va a pasar mal el público con esas ganas de decir por dios que me quiten el cinturón este y me dejen ya bailar pero bueno tenemos que aguantar un poquito todavía para que lleguen esos tiempos de nuevo la verdad es una mierda pero sí ya es lo que toca nadie lo ha elegido pero bueno ahí estamos luchando y gracias también a los artistas que seguís sacando música para que nos podamos montar la discoteca en casa que también es importante que yo lo hago mucho en plan de decir venga voy a apagar la luz ponerme un par de plases y fingir que nada ha pasado y que vivo en otra realidad no hay nada que hacer nada si no hacemos eso ya no no claro no claro no como no 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 no